ah qué tal amigos muy buenas tardes nos encontramos desde la estación migratoria de acayucan en la zona sur del estado de veracruz bueno hay una situación bastante bastante este delicada una menor de 12 años de edad que es este originaria de el municipio de benemérito de las américas de chiapas fue confundida con una migrante este por autoridades migratorias esto en un filtro de vigilancia en la carretera ocozocoautla las chuapas y bueno esta situación pues ha preocupado a los familiares que se encuentran en este caso la abuelita de esta adolescente doña edilia lópez alcudia se encuentra en la estación migratoria y lamentablemente pues no ha sido atendida por las autoridades correspondientes ella en este momento va a hacer un llamado este al las autoridades encargadas de esta estación migratoria bueno y desde luego nos va a contar un poco de la situación que están viviendo que le ha mermado pues económicamente y también pues mantiene la preocupación por saber cómo está su nieta este señora edilia pues para que nos comente la situación que está pasando usted aquí en esta zona sur del estado de veracruz cuéntenos qué fue lo que ocurrió cómo se entera de que la menor pues fue prácticamente privada de su libertad aunque mostró sus documentos traía el acta de nacimiento nos comentan y la curva y pues bueno aún así fue asegurada por elementos del instituto nacional de migración y buenas tardes buenas tardes público este pues aquí estoy vine a la niña la agarraron antieres como a las 12 ella venía viajando de malpasito a las chuapas yo estaba en la central de los de los adeo esperándola llegó nomás mi sobrino que que venía acompañando la niña y este me dijo tía dice bajaron a deis y a dónde la bajaron hijo allá la bajaron dice en él pues ya casi para llegar a las chuapas por un puente dice como pues yo ahí no conozco entonces le fui corriendo ahí a donde sacan los boletos y les dije bueno y qué puedo hacer no señora no se preocupe ahorita sale el carro para atrás me fui rápido como dicen en el carro y ya no topamos a nadie y la niña trae sus papeles trae su curva y su acta de nacimiento dice que le dijeron que se bajara entonces mi sobrino quería bajarse con la niña le dijeron cuidadito te bajes tú porque si tú te bajas tú sí te vas a ir a la cárcel porque tú eres el pollero dice mi sobrino es un estudiante y tiene 15 años y yo les pido mucho apoyo que me apoyen para que me entreguen mi nieta porque yo soy una mujer sola y este empeñé mi solar para poder viajar y este quisiera yo que me atendieran porque ya desde la mañana llegamos aquí y ni siquiera me dan respuesta de nada si la tienen o no la tienen cómo estará mi nieta de de salud y es lo que pido y y también pido pues que haya castigo para ellos porque es un abuso que hicieron esto no tiene perdón de dios lo que hicieron ellos porque como dicen yo estoy sufriendo también nosotros los mantenemos vendiendo tamales vendiendo pozol vendiendo masa así me mantengo yo con la niña nosotros hemos pasado situaciones difíciles apenas tiene dos años que mi esposo murió y mire ahorita qué cosa fue lo que hicieron ellos yo quisiera que ustedes me apoyen señora este para que nos comente un poco del contexto usted se encontraba en las chuapas este auxiliando a su sí yo me encontraba en las chuapas esperándola a ella porque estoy cuidando a mi mamá que esté enferma como ella tiene como dos años que se quebró y le duele mucho su vista ya mi mamá tiene 91 años yo decidí no dejarla sola pues por eso yo no me voy a traerla yo nomás ya vine a alcanzar ahí sin esperar sin saber lo que podía pasar siendo una gente tan estudiada y la niña trayendo sus papeles porque porque hicieron eso es una cosa que no tiene perdón de dios la señora este en este caso que autoridad fue la que hizo el aseguramiento y bueno para que la gente sepa un poco de la situación ella iba a alcanzar la usted a las chuapas no si yo 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 la iba a alcanzar entonces cuando me avisó mi sobrino que ya la habían bajado me fui como dicen nos fuimos en el rápido en el carro rápido para atrás y a la caseta de malpasito ahí hay una base de migración y de creo que son los estatales no sé cómo se llaman a ellos y ellos hablaron se comunicaron dijeron que ya la tenían aquí en en la institución migratoria cayucan sí así dijeron ellos y este le dije yo porque porque la niña es mexicana trae sus papeles que será lo que lo que puede pasar lo que siempre ha pasado ok hasta el momento no le han permitido hasta el momento ni una respuesta ni han ni han permitido vela o que me dijeran bueno aquí está yo aquí estoy esperando el taxi está ganando más ok señora pues ellos ellos ojalá que se les ablandara el corazón y me repusieran ese dinero que yo estoy gastando para deber de volver allá porque pues con qué necesidad vengo yo a empeñar mi mi solarcito que tengo por cubrir esta necesidad sin comer sin beber abajo de la lluvia estamos hablando de un hecho de abuso ese fue una un abuso que hicieron como que me secuestraron a mi niña como un secuestro lo tomo yo qué edad tiene su niña tiene 12 años 12 años ella es ustedes son originarios de dónde de de benamérito de las américas ok pues bueno este hacemos el llamado a las autoridades correspondientes desde luego también a la comisión estatal de derechos humanos para que atienda esta situación hasta el momento la asistió el el cónsul de honduras si vino uno y este pensaban que era mirante y no es mexicano yo lo que quisiera que me atiendan rápido pues porque ya la niña tiene tres días de estén comunicadas de nosotros y este y como le digo ya un viaje pues usted sabe cuánto cuesta ya va a ser doble viaje que voy a pagar un de las chapas para para donde yo voy ya no va de carro tengo que volver a pagar taxis cuánto me va a cobrar como 700 pesos ok y sobre todo andamos sin comer y sin beber bien pues bueno señora este cuál es su nombre perdón yo me llamo edilia lópez alcudia elidia edilia lópez alcudia ok es usted originaria de benemérito de las américas de chiapas no bueno este esta situación ocurre el día 3 de diciembre en la carretera ocosucuautla las chuapas tenemos entendido a la altura nos comentan no tienen muy bien el dato pero nos comentan que muy cerca de lo que es la la caseta este es donde elementos del instituto nacional de migración hacen el aseguramiento de esta pequeña de 12 años de edad quien pese a que llevaba consigo su documentación llevaba consigo una un acta de nacimiento y su cur pese a ello fue asegurada por los agentes migratorios y fue trasladada a esta estación migratoria de acayucan la abuelita pues está aquí desde hace varias horas está en espera de que las autoridades pues la atiendan y sobre todo pues bueno le entreguen o dejen ver a esta niña de 12 años de edad que pues no sabemos cómo está su sus condiciones como está de salud y desde luego que hay mucha preocupación por parte de la abuelita de esta menor que sin razón pues fue retenida por los agentes migratorios en una total en un total abuso de autoridad y bueno desde luego sin sin pues bueno mencionar algún argumento válido para que asegurarán a esta pequeña porque pues bueno traía sus documentos ahí donde señala específicamente que ella es mexicana son originarios repetimos de la del municipio o localidad de penemérito de las américas perteneciente al estado de chiapas y la pequeña viajaba con dirección hacia las chuapas donde su abuelita pues la estaba esperando debido a que ella se encuentra desde hace varios meses pues asistiendo a su madre que está enferma y pues ahora está pasando por esta situación esta penosa situación donde autoridades en un total desconocimiento pues bueno o abuso confunden a esta pequeña mexicana con alguna migrante este es el dato que se tiene y bueno desde luego hacemos el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre todo a las autoridades migratorias hacemos el llamado a la comisión estatal de derechos humanos para que pues atienda esta situación que acontece aquí desde la estación migratoria de cayucan veracruz vamos a hacer un pequeño corte a la transmisión amigos vamos a estar muy al pendiente de este caso y en breves instantes pues vamos a darles mayores detalles sobre esta lamentable situación donde se registra un abuso más por parte de las autoridades migratorias en un retén muy cerca de las chuapas donde fue asegurada esta niña mexicana a la cual confundieron con extranjera saludos amigos saluda alejandro ceja vamos a hacer un pequeño corte y bueno desde luego el llamado a las autoridades para que tomen cartas en esta situación como cartas en el asunto